¡Suscríbete! No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no los cojones acaba de aparcar aquí un helicóptero aquí tienes marca dos armas iguales para que tienes la verde esa si ya tienes la azul por qué mejor quítatela y cojiste una potis o algo es que de momento no encontró no tras ganada y se la han pagado el avión por la ventana pero te espero es que no sé lanzarla contra el subfusil y si sube le metes con el subfusil calla que no quiero que me escuchen andar no te están tirando cosas tú estás matando a otro en frente Y enfrente. Frente. Se mueve para esa distancia con escopeta, que no se das. ¡Arma, matos, tío! Pero que me arma corriendo. No, espérate. Me he matado. Ala, no pasa nada. 14. Eh, estaba sola. Bueno, vamos a ver igual. Salinos con el meta con vosotros. Tenemos que volver a la sala, ¿no? Y tú, Marcos, en el directo tienes que ponerte el directo para ver los comentarios, que no los ves No sé cómo se hace eso Pues es que tienes puesto el chat destacado, tienes que poner el chat en directo, no el chat destacado ¿Cómo se pone el chat en directo? Pínchale a salirte a... De la justicia Salta la cosa esa blanca Ya lo he puesto, ya lo he puesto Ya lo he puesto, ya lo he puesto Malos Ha visto la IT, sale que he hablado yo, y ha hablado Marius y todo Dale, pero quiero ver el chat, me toco estar saliendo el porqué No me aparece aquí la pantalla Vale, porque lo estaba haciendo el ordenador Vale, dale, dale Vale, dale Vale, dale Vale, dale Vamos a salirte de rumba Pero cuando vayamos ahora al tiburón, seguidme Porque no te vayas a... Es que tú no sé dónde vas, se levantará un espectro a pico Vamos a disfrazarnos de espectro y así no nos dispara ninguno O sea, ya abrimos la caja fuerte Sí, claro, tan fácil Y luego ya me disfrazo Yo he ido a la otra isla, pero no... Pero no se puede ¿Quién es Ale? Sale 223 Es una persona aleatoria, creo Claro, es que ves, yo quiero ver ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Tengo que estar todo el rato cambiando Ya, ya Ya Lo que estáis haciendo el ordenador Es que eso supone que es para... Eh, poner compatible el ordenador y la tele Entonces tú, el ordenador, ves, que me va hablando Y desde la tele juegas Con esta gente vamos a jugar, ¿no? Ah, miren Buah, estamos lejos Hasta que no os digáis no la hacéis El láser este, nivel 140 ¿Le damos ya al espacio? No, no ¿Cómo se le pita? No, claro ya ¿Cómo se le pita el autobús? ¿Cómo que cómo se le pita? Sí, que la gente pone, le ha dado las gracias, hombre Pues ahí en ordenador tendrás que dar no sé qué botón Para darle las gracias al del autobús Pero vamos, que eso es una tontilla Que eso no vale ir a No El otro pavo yo creo que sea No sé dónde está Claro, se ha ido, se ha ido disponible Joder, qué bien Qué majo Si no, ¿ha visto que eso no... Ojo Puedo caerse ahí abajo, no te va Voy llegando No Vamos a llegar, no le doy parme El timbre Ahí Me lo tengo aquí donde he caído yo Pues es que yo estoy muy arriba Bajar aquí, que nos disfracemos de espectros Porque si nos van a matar Voy Yo voy a este sitio de ruina Es que solo había un arma aquí Meteros aquí, que era esta roja Voy, espérate que estoy parando justo en un arma Meteros ahí para que convertirnos en espectros Si nos metemos por este Por este baño y aparecemos allí ¿Dónde estáis? Voy, voy Estaba cogiendo un arma Quiero bajar aquí Y venir aquí Sí, ya estoy Venga, ya Espérate que venga el arma ¿Ven a dar más? ¿Ven a dar más? ¿Ven a dar más? ¿Ven a dar más? Ahí ya tenemos otra de todas Alá, yo ya me he metido Meteros por este baño Si no le disparáis a ningún espectro No, coge ¿Ven a ese cofre? Yo no, coge el, yo tengo arma No, vamos No, coge el, yo no, coge el, yo no lo he metido Ahí, coge el disco ¿Por qué te metes en esta? ¿Meteros a otra vez? ¿Otra vez? Sí, meteros otra vez Vale En otro sitio Hola Hola Bueno, vamos al tiburón Coger esta buena experiencia que hay aquí ¿Dónde está? ¿A quién está el gusto? Ahí es donde he marcado Vamos para el tiburón ya Espera, que lo coja Vamos a matar al fruto Vale Yo lo que necesito es cofres ¿Vosotros seguidme? Que aquí hay un huevo de cofres chetaos Vale, voy detrás ¿Seguidme? Va a haber peña por ahí Pela de suerte Bueno Vale, voy a ir ahí No nos metáis ahí Que ese no es ningún conducto Bueno No disparáis a ningún espectro Y ni paséis al lado suyo Casi no nos disparan Coger ese cofre Jotes No me da igual Como estamos aquí cogiendo A tome Marta Vale Vamos para arriba de las escaleras Espera que me lo estoy tomando Vale, ya Vamos a cargarnos a la tía esta becha cheta ¿Esto? Oye, venid Está aquí abajo, saltar Venid aquí abajo Cuando yo os diga Empezamos a disparar los tres Ahí está Apuntarle No, tres Dos, uno Ya Vale Vale Porque nos dispara Corre Vamos a abrir La caja fuerte Corre Cargamos a este Lo estoy disparando Pero No dispara La estructura Ya, ya Es que he estado Cogiendo esto ¡Hala! ¿Qué cacho creencia Esto? Hala Coger aquí Todo lo que hay ¡Hala! Vale Pues voy a coger Yo esto Vámona Potes Me voy a tomar Uno de potes Marcos Tómate Tú dos de estas Anda ¿De qué? No puedo De las dos potis gordas Y tú tómate Esta Marta Es que no me deja las pequeñas Que os toméis las grandes ¿Puedes? Ha cogido más con las dos grandes ¿Pero te has dado a Marta? Vale Pasa Joder ¿Tenéis un botiquín? Ahí tengo dos armas ¿Un botiquín de sobra? ¿Quiere que no? Soltadlo ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Joder Más ¿Verdad? Más 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 ¿Con ?" Más A la Más Seguimos Todo eso Lo sacó Nos están disparando a eso Y nos están disparando los dueñuelos Y la Marcos que venga pronto Venga la torpenta y nos tenemos que pillar ya Venga Marcos, va Entrad ya por ahí Entrad por ahí No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Ah vale, nada, nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Eh cogemos la, la, la lanzo esta Corred, vamos hacia por el drop este Montaros Vale ya Marcos nos ha montado Venga, Marcos Tonto Ay, ando otra vez Que se me dan misiones Mira, una caja de esas Venga, coge la tú, pate eso Tomar esta ¿La cojo este Marcos o yo? ¿El qué? ¿El qué? Nada, nada Demasiado tarde ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Montaros otra vez Allí hay gente, gente El río Allí Pero bajaros sin dispararle desde el agua Nada, la me ha matado No jodas Lo he matado yo Lo he matado ¿Va a curarme? Adolfo, matar a otro, matar a otro Marta, matar a otro Marta, matar a otro Ya En la cabeza ¿Algún tiene botiquino, Vendor? Yo sí Ahora te doy Toma Cógelo Adolfo Voy, voy, espera Toma, te lo dejo para ahí, ¿lo ves? Sí, sí, espera, espera Vale Que alguien coja el naranja Bueno, para eso cojo esto Que yo llevo un francotirador Venga, montaos ¿Dónde vamos? A ver, ¿a ver, co? Vamos, ¿dónde he marcado? ¿A dónde he marcado? Vale, venga, va Pero no salimos fuera, ¿eh? Claro Yo espero Venga, va Venga, va Sálelo Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué eres tú? ¿Fuera, salvas para la playa? Vale, vale Y para la playa, que yo voy a coger estos cofres Mira, mira, una caja de esas Corre, hay que darnos presa, eh Va a haber gente Ah, pero más Cuidado, eh, que va a venir gente Vamos al edificio grande Bueno, lo estoy harto y No me voy a esa casa Me están disparando, me están disparando Mierda, 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 me acaban de matar Me he matado a una Puta, ten cuidado Ahí hay dos, porque la estaba reviviendo La otra ha faltado Pues no lo saben Ya me he cargado ya uno Pero Marcos, pesado por ellos, no hay que hacer que revivir a otro Marcos 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 Te viene la... La tormenta Lo lleva a Marta ya Estoy en ello Me estoy en la revivir yo Y yo también, me estaré ahí ya Ya vamos Mira Marta, tiene una botiquín a la izquierda No Corre, tómate el botiquín y saltamos por aquí Voy Esperad un segundo Espérate, no saltes aún Salte aún Vale Corre, corre, sube Marta Ya voy ¿Y cómo vamos a saltar? Salta Ah, vale Cuidado, dale, dale Espacio Y nada más que... Nada más que saltéis a abrir la delta Y ven aquí, donde está aquí ¿Se ha escuchado por ahí? No, mira en esta casa Mira en esta casa ¿Alguien disparó vosotros? Hermano, para ir más rápido Pues yo, hermano, que lo había visto yo Ay, eso me encanta Esta se consigue solo si te cargas a la tía esa que hay en el tiburón ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, de la mierda Ah, de la mierda ¿A qué? No, que aquí estamos en el punto Pues me la voy a tomar yo No me cojas esa arma No, no, ya vamos Ahí, ¿qué hacéis? Venga, tira Pero para atrás, Marcos Échate para atrás No, 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 costero Costero Eh, pues está por acá Creo que está bajando ¿Eh? ¿Aquí sale, Marcos? Es que No me voy a atacar Me voy a atacar Espera Mira aquí hay unas potes ¿Ves? ¿Vamos para allá? Sí, ya era la potes Si viene la tormenta que justo lo ¡Puta! ¡Corre, corre! ¡Corre, eh! Venir Aquí Quedamos nosotros contra los últimos mira están ahí creo que están construyendo a la izquierda donde marcan ahí están allí ahí ahora vale vale los acabo de ver dios 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 construir y cubrir no porque como vaya para mí adiós y ahora que voy está encima tú y te va a matar está detrás tuyo es que quedaban cuatro imposible nada que yo me voy ya que voy a hacer directo con mario saliros que si no os volvís a meter en escuadrones y ahora en el directo le dices mi canal que se metan que estoy haciendo directo para eso entrá tu y punto enlace de tu canal o algo si yo no vamos a la teta ahora venga rebote de conejo manda rebote de conejo manda rebote de conejo eso está muy chica a mí no me han dado nada venga la última y va a estudiar hoy esta noche pero está un poquito mal hacer eso una cosa es que hayan subido un vídeo pero se están haciendo no sé qué digo yo pero estoy con suscriptores ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Miladio! ¡Miladio! ¿Dónde vamos? ¿Probamos ir aquí al yate? Sí, ahí. Al yate. A ver qué pasa. Que no hemos ido nunca al yate. Seguramente que es una misión, eh. Rosito, dale a la M. Dale a la M. No, todavía no. Pues dale al espacio. Y dale a la M. Que estás ahí con el M. Vale, mira. Ahí. Joder, hijo mío. Qué borde eres. Puse. Vale. Hasta que llegues al yate. Sí. Yo ya estoy aquí. ¿No puedes entrar? Sí puedo, sí. Hay gente ya. Ah, vale. No, no. Son los bichos estos. No, espera. Me matan. No sé qué hace esto de mierda. No, pues ya, chaval. Sí. . Ayer. Vaya Mira, ¿ves donde estoy? Súbete justo a la camilla Mierda Tómalo por culo Salta a la polla No, me ha matado Baja abajo Baja abajo Es una persona Me ha matado una puta persona Hay una tía ahí Una polla chaval Pues me ha matado, me ha matado Yo no he sentido contrario Hay una tía, ¿sabes? Me ha matado Pero que estoy en el agua Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado No he hecho a mí Esa tía me ha matado Mira, visita el día Tengo una La completa ¿Ves? Vamos a otra Vamos a otra Vamos a la Vamos a la Me ha matado 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, paso ya! ¿A la gruta? ¡No! Él dijo... ¡No! ¡No! ¡Ahí iba yo! ¿Dónde? ¡Está acá! ¡Ah, sí! No sé cuál... ¡Ah, sí! ¡Cae! ¡No! ¡Pero por favor! ¡Cae en uno y en otro! ¡Vale, yo en esto! ¡Es que es una misión! ¡Es justo tienes que caer y abrir uno! ¡Mantelones de atrás! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero por cierto! ¡Yo no te veía! ¡Pero si hemos caído bien! ¡Habuelos! 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 ¿Dónde estás? ¡Tengo que caer! ¡Ahí! Vale, ya voy yo ¡Pues ahora! ¡No es que tú tienes que... ¡Esto! ¡Esto! ¡Eso te lo tengo! ¡Porque se nota! ¡Bicho! ¡Coge el cofre! ¡Coge el cofre! ¡Ahí dentro! ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Ah, vale! ¡Claro me utilizo! ¡No, no te voy a dar! ¡No, no te voy a dar! ¿Pues encima que te doy un cofre? ¡Ven aquí! ¿No has disfrazado? Te doy un cofre y encima te quedas. No me he hecho. Eso está lo que tiene ante las tierras de hoy en día. Entonces, ángate. ¡No, no te voy a dar! ¡No, no te voy a dar! ¡No te voy a dar! ¡Cit! ¿Cit! ¡Eh! No sabías que eras tú. ¡Quita! ¡Con manía, con manía! ¿Construir, copón? ¡No, ve aquí! ¡Cabrón! Por qué voy a calar ¿Me he echado un tiro? Vamos a la que Mira, nena, que rascar ¿Pero si te vas a retarte al lado? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Este un tiro? Opa Venga, vámonos Voy a ver la cosa grande La azul Voy a agachar a ladrar coches No, a mí tampoco me lo pone Ay, mira ¿No lo has visto? Joder, hijo de mí ¿Qué estás saltando? ¿Qué construyéndose? ¿Y si viene el amigo o qué? Corre Corre, corre Joder, pareces tonto, hijo mío Revíbemelo primero Se está yendo Se está yendo Míralo Mierda, he matado a nadie ¿Qué? Lo estás distorsionando ¿Y para qué lo distorsionas? Pues para ver No, en fin No, en fin No, encima No, en fin Claro, me lo animes Y te largas No te quedas ahí mirando En fin Déjalo Eso digo yo Eso digo yo Será fin La última La última La última ¿Me gusta ¿Es hacer directo o qué pasa? Tiene nadie Tiene más malo Mira, un espectador Eso y yo ¿Qué pasa? ¡Ala, qué mola! ¿Ya o qué? ¿Dónde vamos? No, no, no ¿Qué tal? ¿Tú? Pues no Yo no tengo ni arma Estoy buscando y no encuentro Vale, ya tengo una ¿Qué no? Si no tengo arma ¿A qué te pensas? ¿Tú vas a estar solo aquí? ¿Es tú la que estás haciendo esa pared? ¡No! Vale, vale, era un tío y lo acabo de matar Su compañero va a venir Perfecto Era un gato, ¿sabes? Era un gato Es la bot Que no estoy contigo, que estoy todo ¿Dónde estás? A ver, que te ayudo ¿Estás conmigo? Marcos, dejo el juego ¿Qué no sé dónde estás? ¿Qué coño haces? ¿Es lo tuyo? O que me matan por tu culpa ¿Dónde estás? Mata a uno, ven, mata a uno, ven Vale ¿Dónde está el otro? Estoy yo por aquí sola Estaba dejo de aquí ¿Dónde están? No, 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 no He matado a uno, he matado a uno Vale, lo acabo de ver ¿Qué manía con coser? ¿Dónde estoy viniendo? ¡Dónde está! Ven, apare ¿En qué manía con coser eso? ¿Dónde está? ¿Que está? ¿Está? Pues ven Mátalo, ¡mátalo! ¡Mátalo! Es que yo que se Porque no tiene otra cosa Que no me ha dado tiempo Porque me has dicho que fuese corriendo Que tu me dices Ven corriendo No he podido coger Un escopeto Hay que disparar con el rifle Que no me ha dado tiempo Te lo he dicho Te he dicho He caído Por eso lo he visto Vale, no, no, no Me ha disparado a mi Que se lo ha comparado Milaster eres tu Milaster eres tu Milaster eres tu Pobre tío ¿Como de Sancer? ¿Como de Sancer? ¿Dónde estáis viendo, cabrón? ¿Otra vez? Está molado, morir. A la casa esta. A esta ya no pienso ir. ¡Hala, hala! Yo voy a la grúa, niño. ¡Oh, hala! Bueno, Martín, ¿dónde vas tú, bebé? ¿Qué pasa si no te da la gana? Ya, si nos pasa, que ahora nos va a matar todo listo. Porque tú vas por un lado, yo por otro. Pero vamos a ver, si, si, siempre estás diciendo que lo vayas yo por otro lado. ¿Qué pasa si no te da la gana? ¿Qué? ¿Qué pasa si no te da la gana? ¿Qué pasa si no te da la gana? Está disparando, ¿tú, cómo? ¿Qué pasa si no te da la gana? Ah, para ver si no te da el poder. ¿La disparcómo puede? Sí, me gusta Uy, se me han quedado las cosas Mira, una escopeta Esto es lo mejor, además Qué pena no es No, 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 no Yo les tiro granada Que no soy yo Cancina Me han matado No me veis, Marcos en el mapa Yo soy la azul Que la que me han matado, Tela Estoy en el agua En un flotador ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Salta por mí? ¿Pero que dónde están? Pues no, yo qué sé Tú ven a por mí Pues es que me queda 40 de vida ¿Qué hago? Me queda 30 de vida Y mira lo que hago Es que Marcos, me queda 20 ¿Quieres saltar a por mí? Hostia Venga Vamos a la lancha Pues no, te lo juro Vale, venga, va Venga, abúntate, cabrón No, abúntate ¿Aquí? 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 Jállate Que voy a matar a la que me ha matado Vení de aquí, vení de aquí Ya, me es norte ¿Dónde estás? Vení de a esta orilla ¿Tienes algún botiquí de novenas? No, coño, no, coño Ven, pasa ¿Dónde me botiquín? ¿Dónde me botiquín? ¿Dónde estás? No, 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 no ¿Dónde me botiquín? No me mata Hola, yo quiero una Una cada uno Hola, un explosivo Uno me tiró ¿Dónde están? Esto no va por aquí Me van a matar Hola Están disparando Hola, vale Ya lo vi Mierda, mierda Mierda de la cueva Muelca, te cabrón Pues donde estoy tirando ¿Estás tirando? Vete Me van a matar Me he matado, me he matado Me ha salvado la vida Mierda de la cueva 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 Ah, lo he matado He matado a su compañero En la cueva yo Lo he matado Ven aquí Lo he matado yo Sube aquí arriba Espérate, que coja Que tienen aquí un montón ¿Dónde estás? ¿Arriba? ¿Cómo subo? Pues vente Vamos al punto Toma el botiquín Toma el botiquín Aquí arriba Aquí arriba ¿Dónde estás? Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Aquí deja el botiquín, Marta ¿Dónde estás? Pues mira Pues mira Ahí está el botiquín Ahí está ¡Vale! ¡Me están disparando! Sí, yo Para decirte dónde está el botiquín ¿Cómo estás disparando? ¿Dónde estás? Ya fuera Te he salvado Te he matado Tres No, nada Marco, ¿Me puedes esperar por favor? Que estamos lejos Un choco Porque te curamos ¿Qué hace desconto? Tengo dos, no subas Tengo dos, no subas Venga Ahora subes, pero lentamente Está mi cartiz Sube lentamente Ahora te... ¿Vas? Sube por ahí a la izquierda Voy a matar, cabrón A la izquierda A la izquierda Y despacito Y despacito Y despacito Y a la derecha Y a la derecha Y despacito que estoy ahí ¿Me voy a estar en el yo? No lo sé No lo sé Coge mitad de atrás Corre Coge la tarjeta Y corre para atrás ¿Para atrás? ¿Para atrás? Tírate Tírate Salta Salta Ahí está Ahí abajo Salta 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 ¿Te voy? Te dejarás Y es que encima pita, ¿sabes? Pues no, no, cabrón A eso solo he jugado con la lancha Habían dos Y he matado a tres o cuatro Con el cañón Cabrón Y no me has dejado coger las cosas Pero he dicho No, coge la que... O sea, para el toro que hay aquí Ahora lo cae Cuidado Uno Sal de aquí Sal de aquí Pero no te lo pichas No Una aguja Juntan la lancha, va Cógela Hay un helicóptero El helicóptero Déjalo Ay, espera Qué malo veré Ay, me he quedado atascado El helicóptero Déjalo ¿Has visto luego el tuyo? Mira, aquí tiene armas Claro Esa es la que... Ahí son las tuyas, cabrón Ven, monta aquí Espera Bueno, hay un cofre Bueno, no hay algo Espérate Pues vete Luego que la gente salve la vida ¿Has hecho? ¡Hala! Qué malo eres Que tú no eres tu hermano Sí, tú eres tu hermano No, estoy de hecho para inventar Espera Que lo coja yo ¡Hala! Espera, espera Que aquí hay Yo no quiero Yo no quiero Ah, vale Son exclusivos Pensaba en otra cosa ¿Y cómo subo? Espérate Eh, Marta Vámonos Vale, ¿dónde estás? Estoy siendo Estoy siendo Pues que malo eres ¿Dónde estás? Aquí hay un cubo Vale, pues espera Chica Chica Estaba buscando Nada Bájate, hijo mío Has perdido el tiempo Sí ¿Has cagado bien? Tiene uno a la izquierda A la izquierda A la izquierda Estás asustado, eh Venga, a ver que esta la gana Pues estoy a pegar un guión En todo el cogote ¿Sí? Venga, que te lo meto yo Mejor no Malo Más malo, mira Mira, ahí hay un muerto Mira, ya te han visto Que están metiendo tiros Es el más malo Mira, metí bien Vame Joder Joder, no lo puedo coger ¿Dónde estás, cabrón? Y yo con el chico en la mano Ay, 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 yo con el chico en la mano Pues no Que maricón eres, ¿no? Vale, ahí va Pues no Aparte que no Nos vamos a aguantar Ahí están Marcos, ¿nos han visto? ¿Qué es gente? Cabrón Pita, déjame pasar Coge el arma esa Lo he matado Lo acabo de matar y el otro no sé dónde está Uf, pensaba que era el otro Luego dices que no lo mato Te has cogido Que ha hecho arma, ¿no? ¿Tienes potes? No, pero las peces no me valen Uf, me encanta esto, tío Con esto me la gozo No lo sé ¿No tienes vida? Vale, vamos a meternos, va Métete Hola, que estamos Nos quedamos aquí un rato ¿Has visto cómo lo he matado, feo? Lo he matado de puta madre Me dan 10 personas La mía Hay alguien ¿Dónde está? No lo sé Vale ¿Sal? ¿Sal? ¿Me matamos? ¿Me matamos? Vea Cabrón, eso más, ¿no? Buah No te traes No te traes No te traes No te traes Es un buen reclamo Todas las armas iras a 6 Cuando venga uno Rato Rato No sé si nos abra Pero ya sabes que hay ahí fuera Pero ha dado tiempo Mira, otro ¿Dónde está? Ah, no, le han tirado el globo ¿Hay un globo? ¿Lo ves? Bueno, ha pasado Aquí está aquí Ha quedado un globo Vale, yo sigo Vale, yo sigo Estoy pendiente de verlo ¿No? Me habrá dicho Mira, por eso es mi amor, Marta Detrás de los cubos Hay la ladera Vale, ahora No salimos Salimos Todos los juguetes Oh, mierda Hostia, van a pelear con uno Vale, vámonos Es que tenemos que bajar por abajo Feo Bueno Porque mira No, la cúpula Tenemos que ir para allá No, la cúpula Solo la ataca Todavía No tengo buenas armas ¿Eh? ¿Eres tú? ¿Qué estás conseguiendo? No tengo armas buenas Y creo que tú tampoco Ah, bueno Tienes una morada No tengo una morada No tengo una morada No tengo una morada No tengo otra cara Bueno, estoy para esconderme aquí Mira, estoy aquí en una paja En una paja aquí Vale, vale Vale, vale Que cabrones somos ¿Vale? ¿Cómo se está? No, no creo Y si nos han... Y prepárate la arma buena que tengas Y en cuanto... Además que se puede más para el de aquí Nos van a matar Nos van a matar, eh No, tú quédate No, tú quédate No, tú quédate Ellos van a meter A la casa Mira, no te cuento la que va a entrar Ah, vale Se están matando, ¿no? No, no, jodas No voy a salir Menos ahora Mira, mira, mira Ah, no es un amigo No, pero yo no lo haría Vale, no sé Vale Tío, yo no sé hacer eso Tan rápido Mira, mira Están dando uno, ¿lo ves? Allá no, jodas Nos están buscando, eh Venga, venga ¿Por qué hacen eso? Nos están buscando, ¿no? Nos van a matar A ver, en cuanto tengamos una oportunidad salimos a matarlos ¿Ahora? Espera, espera Uf Vale, vale En cuarenta y... Pues tenemos que salir Ahora no es un momento que no ¿Ves a ver que no digas? Uno está arriba y el otro está se construyendo ¿Qué hacemos? Mira, mira ¿Lo ves? Marcos, solo quedamos nosotros cuatro Te dan 17 segundos, Marcos No estamos dentro de la cúpula Y ahora la tormenta Muy fuerte Pues mira Uno está arriba Y el otro ahí ¿Salimos? Espera, espera Estoy nerviosa No, vamos Vale, vale ¿Salimos? ¿Salimos? No, no, no ¿Salimos? ¿Salimos? No, no, no Están arriba del todo No hay ninguno por abajo Ya La tormenta, Marcos Salimos ya Se está acercando a la tormenta Y no estamos, Marcos Yo salgo ya ¿No? Sí Le he matado Va, me ha matado He matado a uno Pero lo que está detrás Es que me ha matado La cúpula Ya, me acaba de matar Ahí está Mátalo Marcos, la cúpula Es súper fuerte Me ha matado Yo he matado al otro Ya no voy a jugar Ya Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado Es que tenía mucha mierda Joder ¿No le ha ido a Pelu? ¿Dónde está? ¿Pelu? ¿Otra? ¿Pero que pierda la piqueta? Salta laa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!